¿Qué es la regularización de los autos? No se ve muy bien porque ya lo ha cabilleado con varios grupos parlamentarios. No nomás la gente afina, morena, sino que ve muy bien la regularización correcta de todos los carros. Para evitar, número uno, sobre todo, la seguridad. Y lo número dos que es muy importante es que debe haber un orden. El orden del país y lo político no se pueden utilizar los movimientos de que hay carros que no están regularizados. Voy a poner este cartón o esta placa para que se haga el gremio de mi organización. Eso es correcto. Yo creo que no es correcto porque siempre va a estar lucrando con las despensas, con programas sociales, con lo de las placas, la regularización político-electoral. Además, ya está penado la Constitución, porque es hasta con cárcel sin derecho a fianza. Yo creo que lo más importante es ese, el punto de acuerdo en septiembre, probablemente ya los primeros de septiembre, para el Congreso y que pueda haber una normatividad sobre la regularización de todos los autos en el país.